¿Qué pasa con el equipo? Debutando jóvenes de fuerzas básicas y por un bache de estas me están pidiéndole a la directiva que me quiten cuando no es así, no tiene por qué ser así. Porque se hace un trabajo muy serio, se hace un trabajo con mucha determinación, con una gran ilusión, un trabajo que no nada más lo hago yo sino lo hace la directiva. Tenemos una visión muy clara de lo que queremos para esa institución y lo vamos a conseguir, yo estoy seguro que lo vamos a conseguir. Y la estabilidad del primer equipo es lo que lo va a dar. Ganar, ¿no? Y también le queremos ganar a la Caps a media semana, hicimos un magnífico partido, cometimos errores que nos costó. Nos costaron, eso no lo ven ustedes, por supuesto. Hoy también hicimos un buen partido, primer tiempo. Fue un tiempo también, a pesar de que sí cedimos terreno, sí. El equipo hizo las líneas cortas en el primer tercio del campo, obviamente, buscando defender una ventaja que tenía. He tenido también el momento del equipo. En fin, estoy contento y satisfecho con el entrenamiento del equipo y estoy seguro que vamos a mejorar.